Y ya hay reacciones de algunos de los involucrados en los allanamientos realizados de esta mañana. Vamos al centro de Guayaquil, donde hace pocos minutos se dio un pronunciamiento de la defensa del Contralor Carlos Polit. Rafael Hernández nos tiene la información. Rafael, buenas tardes. Adelante con tu informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace poco concluyó la declaración que dio el abogado Hernán Ulloa Parada en calidad de defensor del Contralor General del Estado. Se refirió a los allanamientos realizados esta mañana y leyó un comunicado sin aceptar preguntas de los periodistas al respecto. Escuchemos entonces lo que dijo el abogado. A nombre del doctor Carlos Poli Fayoni, Contralor General del Estado, y quien por motivo de salud se encuentra fuera del país, me permito manifestar lo siguiente. Que la investigación previa, así como los actos de allanamiento dispuestos por la Fiscalía General del Estado, se han producido en violación del debido proceso, justamente aprovechando de su ausencia. Por ejemplo, el sorteo no se ha efectuado y el expediente ha ido directamente a manos del juez nacional, Luis Enríquez. Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor Fiscal General por cuanto la Contraloría hace muy pocos días presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal, justamente en contra de su titular, Carlos Baca. Dentro de la defensa que ejerceremos, vamos a demostrar la ilegalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía General del Estado, todo lo cual rechazamos enérgicamente. Bueno, como decíamos, el abogado del Contralor no aceptó preguntas de los periodistas. Esto es todavía una noticia en desarrollo, así que habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Vamos de vuelta con ustedes al estudio. Buenas tardes.